Salga a la huelga general. ¡Huelga! 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 ¡Huelga general! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga general! Bueno, para acabar, comentar los dos avisos que ya han dicho. El domingo a las 11 de la mañana tenemos una concentración frente al Carrefour Express en la calle Bergamí. Y el día 10, a las 5 y media...